Los aseguradores quieren certificar su clasificación al grupo de los ocho y para ello una victoria ante el poderoso los dejará entre los mejores del torneo nacional. Los de Néstor Otero llegan al duelo con los paisas motivados luego de ganarle 2 por 1 al Patriotas en Tunja. Y el rojo de la montaña viene de ganarle al envigado en el Atanasio. Esto es un trabajo en equipo que estamos tratando de transmitir al grupo, que es un trabajo en equipo, un trabajo de solidaridad y de mucha paciencia, de mucha paciencia para no desesperarse en el partido en el momento de la toma de decisiones poder decidir bien. Entre las novedades que tendría el poderoso para este partido está la reaparición de Andrés Mosquera, quien suplirá al lesionado Diego Erner. Por su parte, Amilcar Enríquez reemplazaría a la Goma Hernández, ausente por acumulación de amarillas. El partido comenzará a las 3 y 15 de la tarde en el Estadio Metropolitano de Techo. Amilcar Enríquez